Cuba Información Patricia Iraeta es asesora en temas de género para el grupo parlamentario del FMLN, el Frente Farabundo Martín para la Liberación Nacional del Salvador. Es una militante activa de la Concertación Feminista Prudencia Ayala de este país centroamericano, además de ser una conocida poeta y articulista en la prensa de El Salvador. Bueno, pues Patricia, bienvenida a Cuba Información y de verdad un honor recibirte. Gracias, muy amable, gracias por el espacio para poder compartir y por la invitación a este programa. Creo que va a ser muy interesante. Bueno, han pasado ya más de cuatro años del actual gobierno salvadoreño, de izquierda, apoyado por el Frente, presidido por Mauricio Funes. ¿Cuál podría ser el balance, sobre todo, cuáles serían algunos de los principales avances que ha podido haber en este tiempo con relación a los anteriores gobiernos de derecha? Bueno, sí, muy interesante tu pregunta. Creo que es importante destacar que este gobierno ha tenido una prioridad a los programas sociales, a trabajar con la población más pobre y más necesitada. De ahí se han derivado una serie de programas. Uno de los más destacados ha sido de generar a través del sistema educativo una política de atención social a todo el estudiantado de las escuelas públicas, entregándoles un paquete escolar gratuito, un paquete alimenticio, uniformes, zapatos, a todo el alumnado. Entonces, esto ha tenido un impacto social muy fuerte porque ha tenido, dijéramos, efecto en que la niñez y el alumnado permanezcan por más tiempo en el centro educativo, que las madres y padres también bajen un poco la carga económica que representaba mandar a las niñas y a los niños a la escuela y también ha generado como un encadenamiento productivo, ¿verdad? Porque toda la producción de uniformes, de zapatos, de dinamizar la distribución de los paquetes escolares se hace también en el entorno comunitario. Entonces, es un programa, es uno de los programas más exitosos que ha tenido este gobierno. De ahí la reforma de salud, que es una reforma en proceso, que ha tenido, dijéramos, el impacto en primer lugar de devolverle la gratuidad, tanto en la educación, en el caso de la educación también, ¿verdad?, se le devolvió la gratuidad total a todo el sistema educativo y en salud también, ¿verdad?, porque ya venía como un proceso privatizador desde mediados de los 90, en el que la gente pues tenía que estar gastando en salud, pagando lo que llamaban cuotas voluntarias o no se les daba la medicina, etc. Entonces, en este gobierno se ha avanzado en la gratuidad, se ha avanzado en la descentralización con el desarrollo de los ecos familiares, una experiencia muy buena que tiene que ver también con las experiencias cubanas, ¿verdad?, de atención en salud a nivel primario en el ámbito de la comunidad. También se han extendido los servicios hacia enfermedades crónicas, como allá está, es casi, se le considera una epidemia a los problemas renales. Esto es producto de todos los químicos que se han ocupado durante muchos periodos en la producción agrícola, que ahora hay zonas que están muriendo así diariamente cantidad de personas, ¿verdad?, en algunas zonas exagrícolas. Esto ha aumentado mucho y ha tenido mucho impacto el interés que este gobierno ha tenido de desarrollar una política específica hacia este problema que va desde la investigación, la atención, porque casi todos los tipos de servicios que la gente tenía con la hemodiálisis y todo eso eran privados. Ahora ese servicio lo da el gobierno de forma gratuita. Y otros programas que tienen que ver con la prevención del cáncer cervicuterino, con la prevención del cáncer de mama y la atención, ¿verdad?, que esto a través de otros programas articulados como Ciudad Mujer, que ya vamos a hablar de eso, han hecho una mayor atención, ¿verdad?, a las mujeres en ese sentido y se han hecho programas importantes en salud que han contribuido a que cumplamos el objetivo 5 del milenio de la inmortalidad materna, o sea, que se ha aumentado la cobertura de la atención pre y postparto en las zonas donde a las mujeres les queda más retirado el sistema hospitalario. Entonces, estos programas, educación, salud, en el caso de las mujeres Ciudad Mujer, que es un programa muy exitoso, que consiste en la descentralización de servicios, es decir, en un espacio físico, las mujeres encuentran una atención especializada desde el enfoque de género, dijéramos, desde una visión más integral sobre la situación de vida de las mujeres, reciben atención y servicios en atención de la violencia, psicológica, asesoría jurídica, acompañamiento y asesoría para emprendimientos económicos, también reciben acompañamiento en problemas de salud sexual y salud reproductiva, y ahí mismo están instituciones del gobierno para que puedan atender la Fiscalía General de la República, la Procuraduría General de la República, el Consejo Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, que es la que les da como asesorías y capacitaciones. Entonces, en un solo espacio se brindan esos servicios, es una descentralización de servicios hacia zonas donde están los mayores bolsones de pobreza también, o sea, que es una política focalizada a las mujeres que tienen más necesidades, menos recursos económicos. Y también a este gobierno se ha caracterizado por tener un, dijéramos, un alto grado de intolerancia hacia la corrupción. En este gobierno se han investigado los casos de corrupción de los gobiernos anteriores, se han presentado aproximadamente 155 expedientes a la Fiscalía, y una de las ventanas que tradicionalmente había sido la ventana de corrupción de casi todos los gobiernos desde los años 80 antes, que era el Ministerio de Obras Públicas, es ahora uno de los ministerios más destacados por su transparencia, la articulación que ha hecho en la inversión de infraestructura, de carreteras y calles, pero en función también de la población, del desarrollo de las comunidades, y también haciendo una gestión muy transparente para cortar con todas las prácticas de corrupción que ha habido anteriormente. Entonces, a nivel social ha habido como muchos cambios, muchos programas que le han dado respuesta a necesidades emergentes de la población. Algunos de estos programas también se han desarrollado con colaboración internacional, incluso con colaboración de otros países de América Latina, hay programas también con Cuba. Los anteriores gobiernos de derecha se negaron rotundamente a establecer relaciones normales con Cuba. ¿Qué significa el restablecimiento de las relaciones entre El Salvador y Cuba con este gobierno? Sí, pues mira, eso me parece bien interesante porque en el caso de la alfabetización se ha logrado reducir la brecha de alfabetización con el Plan Nacional de Alfabetización que está basado en el método cubano y hemos tenido asesorías, el Ministerio de Educación se ha, dijéramos, basado en toda la asesoría y la metodología cubana, en salud también ha habido un gran apoyo y un buen acompañamiento, además de que se ha hecho todo un esfuerzo para incorporar al sistema de salud a todas las generaciones que se han formado en Cuba, porque Cuba ha formado cantidad de médicos y médicas que ahora están regresando al país a poner en función de todo este programa. Va bien que las están empleando porque están regresando desde hace tiempo pero no las empleaban en los gobiernos anteriores porque venían de formarse allá, ¿verdad? Entonces ahora este gobierno ha priorizado en contratar a estos jóvenes porque son muchas mujeres y hombres jóvenes formados allá y creo yo que las relaciones con Cuba ha significado sobre todo la ruptura de los mitos que habían en la sociedad salvadoreña sobre lo que significa Cuba, ¿verdad? Porque había como dos opiniones, ¿verdad? La del pueblo salvadoreño que reconoce toda la solidaridad que Cuba ha tenido durante muchas décadas en el conflicto armado, con El Salvador, en diferentes momentos históricos, y por otro lado una población que tiene como muchos mitos, ¿verdad? Entonces se ha desmitificado eso y creo que la llegada oficial del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y El Salvador ha ido como rompiendo esas malas creencias que había o que ha habido sobre Cuba. Aún falta más, creo yo, poder aprovechar aún más los recursos que podemos tener de amistad, de solidaridad, de experiencias en educación, etc. con el hermano pueblo cubano y que creo que este primer paso ha sido el más importante. Patricia, tú eres militante feminista, asesora de temas de género para El Frente. ¿Cuáles serían los temas principales en la agenda de reivindicaciones de las organizaciones de mujeres en El Salvador? Sí, mira, es importante destacar que en esta coyuntura entre el 2009 y hasta la fecha ha habido un cambio, dijéramos, las organizaciones de mujeres hemos venido reivindicando una serie de plataformas y presentando una serie de proyectos de reformas y de leyes a la Asamblea Legislativa, que ha sido en este periodo que se han podido concretizar, dijéramos, en dos proyectos jurídicos, dos leyes, que es la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia y la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres. La aprobación de estas leyes de forma indirecta, podríamos decir, está relacionada también con el cambio de gobierno, porque a partir del triunfo del FMLN en el 2009, la derecha se dividió, la derecha conservadora se dividió y perdió como la hegemonía que tenía en la mayoría absoluta de votos en la Asamblea, entonces esa división y el nacimiento de una nueva derecha más liberal, dijéramos, que es este proyecto de Gana y vinculado al candidato de la presidencia, que fue expresidente Antonio Saca, generó otra correlación y eso permitió que se avanzara en varios proyectos legislativos importantes para el país, pero dentro de eso, estas dos leyes han sido como el marco de trabajo en este periodo, son ahora como parte de la agenda prioritaria del movimiento, ahora que se han aprobado, incidir y trabajar para que se cumplan con estas leyes. O sea, el gobierno ha dado pasos importantes en la implementación, pero todavía se requiere de una mayor contraloría, una mayor generación de propuestas, porque el Estado pues tampoco es que tiene las experticias para poder cumplir con estas leyes en casi todas sus instituciones y dijéramos que esas dos leyes y todo lo que implican, porque implican casi una reforma en todas las instituciones del Estado, son un punto de agenda importante para el movimiento. Y otro punto de agenda que sigue siendo, dijéramos, estratégico, pero que encuentra poca respuesta de parte de las instituciones, son los temas que tienen que ver con los derechos sexuales y los derechos reproductivos, donde todavía las, dijéramos, la influencia de los sectores conservadores es demasiado grande y en temas como el aborto todavía no se logra avanzar en una discusión política objetiva. Está cruzada demasiado por la influencia del conservadurismo y la intervención de la iglesia católica y de algunas iglesias evangélicas en esta temática. Sin embargo, recientemente tuvimos una coyuntura muy importante a partir de un embarazo eugenésico de una muchacha pues muy pobre, que el mismo Ministerio de Salud lo llevó a la luz pública y pidió a la Corte Suprema de Justicia una resolución parcial para poderla intervenir. Eso generó una serie de debates y de discusiones para que se pusiera, dijéramos, en evidencia de que realmente se requiere retomar este problema dentro de la agenda de las decisiones políticas de los gobiernos, ¿verdad? Tanto el gobierno central como la Asamblea Legislativa como el órgano judicial. Entonces, lo que se logró básicamente es volver a abrir esta discusión, sistematizar una experiencia. Ya hay antecedentes, o sea, ya hay jurisprudencia en cuanto a la, dijéramos, a los indultos. Se le han dado indultos a algunas mujeres que por circunstancias especiales habían sido procesadas y, dijéramos, juzgadas como, porque allá aunque el aborto terapéutico está, tiene entre siete, ocho, el aborto inducido, ¿verdad? Está penalizado con penas de siete, ocho años, el código penal, pero como hay una reforma constitucional sobre considerar como no nacido, las mujeres son procesadas por homicidio y por homicidio agravado. Entonces, las penas se les suben a 30 años, ¿verdad? Y varias mujeres han sido sometidas a esos procesos. Y algunos casos sí ya se han ganado en el sentido de revertir estas decisiones por las mismas condiciones en que las mujeres se vieron confrontadas a abortos incluso espontáneos, ¿verdad? Y que habían sido, habían sido llevadas a juicios. Entonces, esa jurisprudencia creo yo que nos va indicando de que si debe hacerse un cambio, lamentablemente los partidos políticos en general tienen mucho temor al impacto que esto tiene en la población por todo el efecto moral que ha tenido la estigmatización de este problema, ¿verdad? Entonces, todavía hay que dar un paso más en ese sentido. De hecho, son temas que en estas leyes no pasaron. Incluso en la ley de igualdad, equidad y erradicación de la discriminación no pasó el principio de laicidad. Los partidos conservadores no estuvieron de acuerdo con que toda la ley llevara el principio de laicidad. Lo lleva la ley de violencia, pero no la ley de igualdad. Entonces, todavía en la lucha por la laicidad del Estado, que es otro punto de la agenda, que está relacionada con los derechos sexuales y los derechos reproductivos, todavía hay mucho trabajo que hacer. En las próximas elecciones presidenciales, el candidato del frente, de la izquierda, ya no será el actual presidente Funes, sino que será, bueno, el histórico guerrilleros Salvador Sánchez Cerén. Si el frente gana las próximas elecciones, cambiará de una manera importante la agenda de gobierno con relación a esta experiencia actual de gobierno de la izquierda. Pues en algunos aspectos sí. De hecho, recientemente se acaba de terminar el programa de gobierno. Los principales ejes que se está planteando el gobierno están en la educación, la seguridad y todos los programas sociales. Entonces, hay dos grandes vertientes, dijéramos. Una es la continuidad de los programas que se han logrado en esta gestión y que han tenido un impacto positivo, como los que mencionábamos inicialmente. Y otra es abrir otras ventanas, ¿verdad? Sobre todo en el tema económico, en relación a generar estrategias encaminadas a elevar la producción. O sea, El Salvador tiene serios problemas de producción agrícola y de producción en varios aspectos, dijéramos industrial, etcétera. Por todo lo de los monopolios, ¿verdad? De las empresas que actualmente hegemonizan la economía salvadoreña. Entonces, hay una apuesta por trabajar en esa vía y también por superar los problemas fiscales que hay en el país. En el país, la evasión fiscal llega a 1.700 millones. Veanlo. Todo está montado en función de, en base a casi 20 leyes que lo permiten, ¿verdad? Dijéramos que le dan pautas al gran empresario, porque el que evade sobre todo es el gran empresario, la gran empresa y ese déficit fiscal que tenemos es un reto a superar, ¿verdad? Porque todos los programas requieren de recursos, ¿verdad? Imagínate, el presupuesto nacional es aproximado de un poco más de 4 mil millones de dólares y 1.700 mil millones de dólares son casi la tercera parte del presupuesto nacional. Entonces, está el reto de elevar la producción para generar empleo, nuevos encadenamientos productivos y por otro lado también el reto de aumentar el financiamiento del Estado vía la recaudación, ¿verdad? Porque también la política de endeudamiento ya va agotándose, ¿verdad? También tiene que irse limitando. Entonces, por ahí van cambios que en este gobierno fue más difícil hacerlo, se dieron pasos en algunas reformas fiscales mínimas, como subir la renta empresarial, incluso quitarle descuento de renta a las personas que ganan menos de 500 dólares, es hacer una política, tratar de enfocar una política más justa, ¿verdad? Más equitativa que los que pagan más, ganan más, paguen más, pero todavía no se toca a la gran empresa. Todavía hace falta ir a ese nudo, ¿verdad? La parte económica es un nudo que es el reto que este nuevo gobierno tiene. ¿Y podemos vislumbrar en este escenario una integración más, una integración efectiva de El Salvador, por ejemplo, en plataformas continentales, como puede ser la Alianza Bolivariana, el ALBA? Pues yo creo que sí. En el programa está planteado un punto que es la integración en función de los intereses de la población, decir todo aquello que ayude o que beneficie a la población salvadoreña. Actualmente el proyecto ALBA está en El Salvador a través de un sistema mixto entre alcaldías gobernadas por el FMLN y PDVSA. PDVSA tiene el 60% de las ganancias y eso, dijéramos, es parte de las relaciones económicas que ahí están planteadas, pero el otro 40% se invierte casi todo, bueno, todo en función social. Entonces ALBA está apoyando, abriéndole puertas al empresariado medio también en términos de abrir, bueno, del total de servicios de distribución de gasolina. Allá ALBA Petróleo tiene el 20%, no tiene el control, dijéramos, a veces los medios hacen creer como que tiene todito, no es así, solo es el 20%, sin embargo tiene un alto impacto y es en alianza con muchos empresarios locales. ¿Verdad? Empresarios locales que están viendo que tienen ganancias, pero al mismo tiempo están contribuyendo a una inversión social. El proyecto ALBA lo que sucede es que está como muy ideologizado, hay mucho temor de parte de la gran empresa de que los antecedentes que se están generando, de que sí es posible ganar, porque sí es posible tener ganancias y redistribuir también mejor las riquezas, porque bueno, ALBA financia becas, están apoyando programas agrícolas, están apoyando remodelación de escuelas, ahora mismo ya han empezado a entregar computadoras para los niveles de estudios de primaria, van en progreso, y están apoyando varios programas sociales. Entonces esto se ha generado como un temor y ha generado como mucha estigmatización, ¿verdad? Ideológica sobre el proyecto. Sin embargo, en el programa del FMLN está abierto, de hecho El Salvador pertenece a la CELAC y en este gobierno se espera profundizar esas relaciones con la finalidad de poder tener mejores relaciones comerciales. Bueno Patricia, pues un gusto, un placer, un honor, y bueno, sabes que esta es tu casa. Gracias, muy amable.